Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos, quieres tocarme y buen intento en Bayonetta. Para conseguir los logros o trofeos tendremos que activar el tiempo brujo 10 veces y activar el tiempo brujo 10 veces consecutivas respectivamente. Para activar el tiempo brujo tendremos que pulsar el gatillo derecho justo cuando nos vayan a golpear para esquivar el ataque. Si queremos conseguirlos fácilmente lo que haremos será jugar en el capítulo 1 y avanzar hasta la segunda sección. En esta zona veremos unas estatuas que tendremos que examinar y hacer que nos ataquen para activar el tiempo brujo para avanzar en la historia, pero lo que haremos será repetir el proceso hasta conseguir ambos logros o trofeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!